Hola como están todos y todas bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy te quiero presentar esta hermosa propiedad en la provincia Monteplata específicamente en Trinidad, en el municipio de Vallaguana, esta propiedad cuenta con las siguientes características. Cuenta con un terreno de 500 tareas de tierra más de 314 mil metros cuadrados, 300 con su título de propiedad y 200 en posesión, una propiedad en lugar alto y acogedor si te gusta el campo. Ven y mira esta propiedad que está de oportunidad para que inviertas. Precio, 4 millones 750 mil pesos negociables que son equivalentes a 9 mil 500 pesos por tareas. Suscríbete y comparte para que veas más propiedades en este tu canal Economato Inmobiliario FPJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!